...al tuyo y solo siéntelo, no me hable y no me diga nada, y siéntelo, grito el punto, ...al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no digo nada, siéntelo, un beso de... ...al tuyo y solo siéntelo... ...al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no diga nada, y siéntelo, grito el punto, ...al tuyo y solo siéntelo, grito el punto, ...al tuyo y solo siéntelo, grito el punto, ...al tuyo y solo siéntelo, grito el punto, Gracias.